Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer por su participación en el evento de Nismo Moda Promperú por la invitación que ha hecho el Ministerio de Cultura a fin de poder dar los conocimientos sobre los temas que están relacionados con la exportación de bienes que no pertenecen al patrimonio cultural de la nación, que son de algunos de nuestra competencia. Y bueno, esta charla va a tener por finalidad tratar de dar a conocer lo que es el trámite de certificación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural con fines de exportación. Básicamente, se van a dar pautas para, en un inicio, tener una idea de lo que es la normativa sobre el tema, después lo que es el procedimiento, lo que se debe hacer cuando se tiene algún tipo de objeto relacionado a estos bienes que pueden ser exportados, tanto con la certificación respectiva, así como también las pautas para poder atender este tipo de requerimientos y los pasos a seguir. Para poder iniciar el tema, tenemos que dar un primer momento de introducción en el cual tenemos que tener claro por qué hay un trámite para certificación de bienes que no pertenecen al patrimonio cultural de la nación. Esto es básicamente debido a que nuestra normatividad, desde la ley más importante, o mejor dicho, la base de nuestras leyes, que es la Constitución, así como una propia ley, estipula que el patrimonio cultural de la nación no puede ser exportado, está prohibida su exportación, salvo excepciones, ¿no?, salvo excepciones que tienen que cumplir un trámite. Entonces, como la exportación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación está prohibida, hay algún tipo de bienes que necesariamente tienen que pasar por un control, ¿no? Bueno, lógicamente, no todos somos expertos en lo que es el patrimonio cultural. Generalmente, en este movimiento de mercancías que ustedes realizarán para su exportación, probablemente tengan el caso de algunas personas que le digan, quiero exportar estos bienes que presuntamente sean patrimonio, o quiero exportar este tipo de bienes que son réplicas de patrimonio cultural. Entonces, hay que tener en consideración que hay un tipo de mercancía restringida que va a pasar por una verificación y un control previo ante su exportación. Ahora han visto a lo largo de las sesiones que precisamente hay objetos que para ser exportados deben contar con una acreditación de un organismo competente. En el caso que nos aboca en este momento, vamos a hablar básicamente de aquellos objetos que son réplicas o recreaciones de bienes que pudieran ser patrimonio cultural de la nación. De acuerdo a nuestra normativa, estos bienes deben contar con una certificación y, lógicamente, hay un sustento para esto. El primer sustento legal que se tiene para la emisión de estas certificaciones es el reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado con Decreto Supremo 011-2006-ED, que era cuando el ex-INC, hoy Ministerio de Cultura, era un órgano adscrito al Ministerio de Educación. Actualmente ya es una institución de sector competente que ve el tema de lo que es todo cultura entre lo que se encuentra también en el patrimonio cultural. Precisamente este artículo 60 del reglamento de la ley mencionada, la Ley 2829-6, establece en el artículo 60 que para la emisión de un certificado de un mueble no perteneciente al patrimonio cultural con fin de exportación, se debe contar con ciertos elementos, ¿no? ¿Esto debido a qué? A que si no se cuenta con la certificación respectiva, tal como está subrayado, si no se cuenta con este certificado emitido por organismo competente, estos bienes serán incautados. Es decir, estos bienes podrán ser incautados por ser mercancía restringida si no se cuenta con esta documentación. Vale decir que si una réplica del patrimonio cultural nación se trata de exportar sin el certificado del organismo competente y esto lo detecta la autoridad de control, llámese la aduana, este bien no podrá salir del territorio nacional hasta que no se subsane esta condición, ¿no? ¿Y qué es lo que nos indica esta ley precisamente para poder hacer el procedimiento? Es que hay requisitos básicos. Si no se estableciera un requisito para la atención de este tipo de trámite, la institución no podría en sí exigirlo. Tendríamos que actuar de oficio. Pero para el tema de certificado de réplica sí se cuenta con una base legal que precisamente establece los requisitos. Que en primer lugar parte porque este es un servicio exclusivo que realiza el Ministerio de Cultura. Y para poder acceder a él se necesitan como mínimo los siguientes requisitos. Que es la solicitud presentada mediante formulario o documento que contenga la información que ya se señala en el formulario. Las fotografías establecidas según las consideraciones del organismo competente. Y el hecho del pago, ¿no? El número y constancia de los pagos. Y como dato adicional es que estos bienes tienen que pasar con una verificación necesariamente física. Es decir, quien requiere este certificado lo va a poder ingresar. Vamos a ver más adelante, de acuerdo a un procedimiento que puede ser virtual. Pero la verificación en sí es lo que siempre va a ser presencial. Adicionalmente, si bien es cierto que tenemos una norma que ampara la realización de este trámite. Adicionalmente tenemos la ley general de aduanas. Porque la institución aduanera es quien se encarga de cautelar lo que ingresa y sale del territorio nacional. Precisamente en el artículo 62, como mercancía prohibida o restringida. Se señala el patrimonio cultural de la nación, ¿no? Ya lo mencionamos. El patrimonio cultural de la nación no puede salir del territorio nacional. Salvo excepciones. Y en estas excepciones que están contempladas en ley. Son de forma temporal. O sea, el patrimonio cultural, si alguna vez sale, sale de forma temporal. Pero, aparte de eso, que es el tema que los aboca en este momento, están las réplicas de bienes culturales. Estas réplicas tienen que contar con una certificación. Y precisamente lo que está subrayado en la parte inferior es que las mercancías restringidas que no cuenten con la autorización del organismo competente a la fecha de su embarque no podrán salir del territorio nacional. Es decir, ahí es donde está amparado el hecho de que las réplicas de bienes culturales deben contar con esta certificación para poder ser enviadas al extranjero. Si no, bajo el mismo amparo de su ley general, la aduana procederá a su inmovilización hasta que no se regule esta condición. ¿Qué ha implementado recientemente el Ministerio de Cultura para poder facilitar el trámite de las réplicas de bienes culturales? Con la nueva directiva sobre la certificación de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural, lo que se ha implementado es una consulta preliminar sobre aquellos bienes que requieran o no este tipo de certificación. Esta consulta preliminar está amparada en las directivas 003 del 2020 del Viceministerio del Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y el órgano de línea que se encarga de atender este tipo de requerimientos es la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural de la Nación a través de la Dirección de Recuperaciones. Es por eso que si ven acá hay un correo, tal como suena, recuperaciones arroba cultura punto web punto pe, vuelvo a repetir, recuperaciones arroba cultura punto web punto e, donde cualquier ciudadano o cualquier exportador puede solicitar una consulta preliminar para saber si los bienes que va a exportar requiere o no contar con la certificación para su exportación. Esta consulta la pueden hacer en primer lugar brindando sus datos y otro tipo de información que es la que se señala ahí, ¿no? En primer lugar, la fotografía de los bienes, porque se va a hacer una verificación de esos bienes que el ciudadano intenta exportar o desea exportar, ¿no? También los datos del lugar donde están estos bienes, es decir, en qué lugar se ubican los bienes, eventualmente si se necesitan o no hacer una verificación, ¿no? La forma de adquisición, esto es parte de lo que se ha establecido en el trámite, saber de qué forma se ha adquirido el bien, ¿no? El destino del envío al país al cual se va a enviar, el motivo de la exportación, la vía de salida del territorio nacional. Son aquellos datos necesarios para poder dar una respuesta. Lógicamente, esto lo hacemos bajo el principio de veracidad, teniendo en cuenta que el administrado, el ciudadano, el exportador, está dando información veraz para poder hacer una constatación de los bienes mediante fotografías y con los datos que nos brinda para poder corroborar y dar una respuesta, ¿no? Y las respuestas que pueden darse son de tres tipos. La primera respuesta es que si vemos un objeto que no es una réplica, ni una recreación de patrimonio cultural, se le va a indicar mediante correo que este bien no requiere ser certificado, es lo que se indica, ¿no? Y ese correo va a poder ser utilizado ante las autoridades respectivas o la gente respectiva para que tenga constancia que estos objetos no van a requerir certificado. Pero, ojo, el hecho que no requieran certificado no quiere decir que no vayan a ser inspeccionados o verificados. Solamente se indica en el correo que no van a requerir este documento oficial. Eventualmente, si es que la aduana lo considera o nuestros mismos módulos institucionales, se podrá proceder a la verificación del bien para constatar la veracidad de la información o para constatar que los bienes efectivamente no son patrimonio cultural de la nación. Es lo que hay que tener en cuenta. Y después, las otras respuestas, se tiene que el bien sí requiere certificado cuando son réplicas o recreaciones de bienes culturales, se indicará esa condición a través de la respuesta y que proceda a hacer el trámite. O si hubiera posibles bienes que ameritarían ser considerados patrimonio. Lógicamente, al estar frente a fotografías, no tenemos la certeza de que efectivamente sea lo que decimos, pero basados en el principio de veracidad, indicamos eso. Entonces, si vemos réplicas o recreaciones de bienes culturales o si vemos presuntos bienes culturales, vamos a dar como respuestas que requieren ser certificados estos bienes. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente van a tener que pasar por un control, un documento que acredite y que no son patrimonio. O en caso contrario, si al pedir la certificación se corrobora que efectivamente es patrimonio, simplemente se denegará la salida como veremos más adelante. Y el tercer punto son aquellas bienes que requieren ser verificados. En este caso, ¿cuáles son? Aquellas obras que podrían ser réplicas o recreaciones de obras extranjeras. Lógicamente, por normativa, nosotros nos abocamos a lo que es patrimonio cultural peruano. Pero en el caso de las réplicas de obras extranjeras, como nosotros no somos el organismo competente, lo único que hacemos es indicar al administrado, mediante correo, que efectivamente se requiere hacer una verificación de las piezas por tal condición. Y entonces, nuestros módulos institucionales, ubicados tanto en CERPOS, en el aeropuerto, en el terminal marítimo de Callao, y así también como en el sur del país, en Tacna, procederán a la verificación de los bienes cuando el caso la merite. Entonces, es lo que hacemos en estos casos. Es decir, son los tres tipos de respuestas que se puede dar cuando un ciudadano hace la consulta al correo recuperaciones arroba cultura punto goc punto p para conocer si sus bienes requieren o no ser certificados. Vuelvo a recargar lo que es importante que se incluya en este correo. Uno, los datos completos del solicitante. Dos, la fotografía de los bienes. Tres, la forma de adquisición. Cuatro, el destino. Cinco, el lugar donde están. Seis, el motivo de exportación. Y siete, la vía de salida, ¿no? La vía por donde vas a salir. Es decir, aéreo, marítimo o terrestre, ¿no? Para tener en cuenta. Y con base a esto, nosotros como la unidad orgánica encargada de atender ese trámite, responderemos si esos bienes requieren o no contar con esta certificación. Eso es para que no hagan el trámite de repente si no requieren. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes me dicen que no, yo ya no, si yo quisiera igual, podría hacer el trámite. Bueno, sí lo pueden hacer. Porque esta es una consulta preliminar. Y finalmente, como el trámite es abierto, es un servicio exclusivo. Si una persona desea hacer el trámite pese a nuestra respuesta o pese a lo que indicamos, igual puede cumplir con hacer el trámite para contar con este documento oficial, ¿no? Definitivamente, el hecho del correo es una facilidad que se da para solamente certificar aquello que lo requiera, de acuerdo a la ley. Pero no exime que un ciudadano, muy a la margen de la respuesta, pueda solicitar el trámite, que es lo que vamos a ver a continuación. El trámite conduce a emitir un documento que es un certificado. Ese certificado es el documento digital emitido por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Recuperaciones, de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, con la finalidad de certificar que un bien a ser exportado no pertenece al Patrimonio Cultural Nación. Es decir, el documento que emite el Ministerio de Cultura, con base al servicio prestado en exclusividad por nuestra institución, acredita que un bien no pertenece al Patrimonio Cultural Nación. Este documento, para su atención, tiene ciertos requisitos, ¿no? Porque está establecido en su TUPA institucional, ¿no? ¿Y cuáles son estos requisitos? Para este servicio prestado en exclusividad, considerado como el servicio número 2 del TUPA del Ministerio de Cultura, en el cual se establecen los requisitos con base a el artículo 60 que hemos visto del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural Nación. Entonces, nuestro TUPA, en concordancia con lo que está establecido en el Reglamento de la Ley, se indica que para poder atender ese tipo de solicitudes, se necesita el documento presentado por el formato respectivo, o documento que contezca la misma información que está colgado en nuestro portal web, o también en mesa de partes se lo pueden entregar, pago por derecho de trámite por bien de 5 soles por cada pieza que se vaya a verificar, que se vaya a identificar, que se vaya a certificar, ¿no? Es el pago de 5 soles por cada pieza. Y fotografías a color de cada bien, ¿no? Difictar en plataforma web o física por mesa de partes. ¿Por qué indico esto? Porque ya desde hace más de un año, debido también al tema de la pandemia y el hecho que no se podían hacer trámites presenciales, es que el servicio se ha vuelto digital. Es decir, el ingreso y la entrega del documento es de forma digital. No es un elemento que se haga de forma presencial. Pero eso exime lo presencial, no. Si alguien quiere hacerlo de forma presencial, ya se ha abierto mesa de partes para poderlo hacer. Pero se recomienda también por tema de la pandemia y demás que en la medida de lo posible se evite los actos presenciales. Y, bueno, se haga de manera virtual, salvo el hecho de la verificación que definitivamente va a tener que constatarse por nuestros especialistas de manera presencial. Así también tenemos que estos bienes se deben presentar a verificación en la sede central. Excepcionalmente se puede ir fuera de la sede cuando el caso lo amerita. Es decir, por ejemplo, por la cantidad, fragilidad, dimensiones o demás, que evita que los bienes no puedan ser llevados hasta la sede. Se puede hacer fuera de la sede, pero el principio es que se realice dentro de la sede. Y importante, la carta a poder, en caso del administrador no esté o en caso del administrador no pueda llevar los bienes. ¿Por qué? Porque se va a firmar un acta. Cuando nosotros verificamos bienes, se tiene que firmar un acta para hacer constar el hecho de la evaluación que se ha hecho el bien. A considerar, y eso también una recomendación, que se haga solamente la certificación si se requiere. ¿Por qué? Porque este documento no es un documento eterno. El certificado solamente es válido por 45 días, porque la finalidad que se tiene es con fina de exportación y porque se evita que el bien pueda ser cambiado o se pierda la viabilidad. Por eso la primera recomendación es que si ya se respondió que requiere certificado y lo van a hacer en fecha muy reciente, lo haga más o menos en fecha próxima para que el certificado no vaya a vencer. Son 45 días calendarios de vigencia que tiene este documento, entonces a tenerlo en cuenta si van a solicitarlo, para que no lo soliciten con tanta anticipación. Uno de los requisitos más importantes que se tiene es el de las fotografías. Esto es debido a que será el elemento que empleará el especialista para identificar el bien y también será el elemento que se mostrará en el certificado para que la autoridad correspondiente pueda hacer la constatación de las piezas que van a ser exportadas. Es a tomarlo en cuenta. ¿Y cuáles son estas características? Estas características de la fotografía es que deben ser nítidas con fondo neutro y abarcar toda la pieza. Tal como son mostradas, van a poder permitir la identificación correcta de cada bien que adicionalmente a su identificación de descripción y fotografía e imagen tendrán un holograma respectivo. Delegación. Como indiqué al inicio, la unidad orgánica encargada de la atención de los trámites con fin de exportación es la Dirección de Recuperaciones de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Esta dirección cuenta con esta facultad mediante etupa institucional y también mediante el ROF que se tiene, el Reglamento de Organización, Funciones y Instituciones. Pero, adicionalmente, por la capacidad que tienen, tanto las direcciones concentradas de Cultura de Cusco y la Libertad están facultadas para emitir esta certificación solamente al tipo de piezas vinculadas al área de sus jurisdicciones. En este caso, por ejemplo, la Dirección de la Libertad para piezas arqueológicas de la zona norte del país, costa norte, y en el caso de Cusco para las réplicas de Cuala Cusqueñas y piezas arqueológicas réplicas de la zona surandina. Es como se tiene este tipo de delegación para que puedan hacer la emisión, la atención de este trámite en dichas jurisdicciones. Ahora vamos a ir un paso a paso para saber cuándo se requiere hacer este trámite. Hemos indicado y mencionado al inicio que, ante cualquier duda, envíen una consulta preliminar con los datos mencionados al correo recuperaciones arroba cultura punto gov punto pe para poder responderles si los bienes cuyas fotografías nos apuntan y cuyos datos nos mandan requieren unos certificados. Pero en caso aún nos quede la duda sobre ese tema, hay que saber qué tipo de bienes requieren contar con certificación para su exportación. En primer lugar, si alguien desea exportar réplicas o piezas que aparenten ser bienes de época prehispánica, van a tener que solicitar este trámite. ¿Y qué son este tipo de bienes de época prehispánica? Este tipo de bienes de época prehispánica son las evidencias de la presencia cultural en territorio nacional desde la llegada de esos primeros pobladores hasta el primer tercio del siglo XVI. Básicamente, comprende todo aquel momento en el cual el poblador, el ser humano, llega a nuestro territorio, se asiente y comienza a desarrollar cultura. Toda esa evidencia de la presencia humana en territorio nacional desde su llegada hasta el siglo XVI con la presencia hispana es lo que comprende a los objetos de época prehispánica. Como se indica ahí, abarca toda la diversidad de culturas originales y pasadas que ocuparon nuestro territorio antes de la conquista hispana. Básicamente, las culturas de origen propio, ¿no? Es decir, todo aquello que sucedió antes de la ley hispana, si suponen que un objeto que se va a exportar podría ser de ese tipo de época o presumen que son réplicas o imitan o recrean o aparentan ser de ese tipo de réplicas, necesitan contar con esta certificación de no pertenecer al patrimonio cultural para ser exportados. Caso contrario, ya saben, si no cuentan con esta certificación, lo más probable es que inmovilicen y cauten sus bienes hasta no subsanar tal situación. Después, tenemos la exportación de réplicas o piezas que aparenten ser de época virreinal. Este tipo de réplicas o recreaciones o imitaciones van a ser de aquellas evidencias producidas desde la llegada hispana al territorio nacional hasta la independencia en el siglo XIX. Va a comprender la diversidad de objetos a diferencia de la época perihispánica, la diversidad de objetos que comprenden objetos creados en territorio nacional y traídos también a nuestro territorio durante esta época. ¿Y esto es debido a qué? A que si en la época prehispánica hubo un desarrollo propio, autónomo y originario, a partir de la llegada hispana, lo que va a suceder es que van a llegar producciones, artistas del viejo mundo, de Europa y de otras partes. Entonces, va a haber como lo que conocemos un intercambio con otros contextos. Y entonces, podemos encontrar patrimonio cultural que ha sido creado tanto en territorio nacional como patrimonio cultural que ha llegado en épocas pasadas a nuestro territorio. Es lo que hay que tener en cuenta para tratar de saber de qué tipo nos referimos cuando mencionamos a bienes de época virreinal. Y también una característica propia de esta época que es debido al hecho de la conquista de un nuevo orden es que la mayoría de objetos son de tipo religioso. Y esto es porque el virreinato que fue impuesto en nuestro territorio una de las funciones que se tuvo es el de la evangelización. Es decir, muy al margen de las riquezas de los territorios y demás también hubo un fuerte impulso a ganar nuevas almas a la fe cristiana a la fe católica. Y entonces, por eso, gran parte de la producción artística, cultural de ese momento tiene este cariz religioso. Tiene este cariz relacionado con la Biblia, relacionado con la religión católica. Y entonces, es por ese motivo que el arte es mayormente religioso a esta época y es lo que vamos a poder identificar. Por eso es que cuando alguien dice voy a exportar una pintura de tipo colonial y reinal, generalmente va a ser de vírgenes, de santos y demás temas relacionados con la iglesia católica. Es porque fue muy difundido y porque el Estado impulsó el Estado que al momento impulsó que esto fuera algo de lo que te había que ocupase muy profundamente para ganar la fe a esta nueva doctrina cristiana a implantarse en nuestro territorio que hasta aún la vivimos con mucha fe. Después tenemos también que hay objetos que son réplicas o piezas que aparenten ser de época republicana. Básicamente, este tipo de objetos se relacionan desde la independencia hasta inicios del siglo XX. esta época va a ser una época un poco diferente a la anterior. Ya no va a ser un tamiz tan religioso como la anterior va a quedar definitivamente y lo que van a aparecer van a ser nuevas técnicas, nuevas temáticas, nuevas formas de manifestar el arte. Vamos a encontrar temáticas que buscan la identidad con lo que es nuestra nueva república, con lo que es nuestro nuevo país, con propio nombre, con una propia identidad. Así como también la llegada de nuevas técnicas, como es el caso de la fotografía que no sucedía en mi renato pero sí en la república. Entonces, todo este tipo de objetos van a tener ese tipo de características. De repente, relacionado con Europa, relacionado con nuevos temas, relacionado con identidad, relacionado con lo que fue la independencia, entonces, y relacionado con los artistas que también viajan a Europa y no la temática. Todo eso lo vamos a ver en la época republicana. Entonces, si ustedes ven un tipo de objeto que aparente ser de esta época por esas características o lógicamente antigüedad, con pinturas que tengan que ver con este tipo de temas o de artistas del siglo XIX, necesariamente requieren contar con la certificación porque si son réplicas necesitan contar con esto y si fueran piezas originales probablemente no puedan salir a territorio nacional. Es lo que hay que tener en cuenta. Finalmente, tenemos la exportación de réplicas o piezas que aparenten ser bienes artísticos contemporáneos. Esto ya es del siglo XX, ¿no? Guarda mucha relación con lo que es la aparición de la Escuela de Bellas Artes en nuestro territorio. Recién se funda en el siglo XX, en las primeras décadas, en 1918, y bueno, hay toda una creación artística que se da a partir de este momento y guarda vinculación muy estrecha con lo que está en la legislación, ¿no? El artículo 66 del reglamento indica que toda aquella obra artística que tenga valor e importancia y significado artístico, no hay redundancia, de artistas ya fallecidos y que sean reconocidos pueden presumirse que son patrimonio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que, por ejemplo, los artistas del siglo XX, renombrados, que ya están fallecidos de acuerdo a lo que está establecido, se pueden considerar como presumibles de pertenecer al patrimonio cultural de la nación, sus obras. Y al ser considerado de esta forma, entonces requerirían contar con un certificado si hay imitación o si hay recreaciones de sus obras. Adicionalmente, también las propias obras de artistas ya más recientes fallecidos también requieren contar con un certificado porque la normativa establece esta consideración, ¿no? Entonces, considerar de que pueden ser presuntamente bienes culturales las obras de artistas reconocidos ya fallecidos con importancia y valor y significado artístico. Entonces, a tomarlo en cuenta y es por eso que se crea la certificación. Entonces, antes de pasar al trámite en sí, quiero recapitular un poco de lo que hemos avanzado hasta este momento, ¿no? Hasta esta diapositiva. En primer lugar, volver a enfatizar que el patrimonio cultural de la nación está prohibido de ser exportado. Ese es uno. ¿Totalmente prohibido? No. Hay excepciones. Hay excepciones, pero esas excepciones son muy puntuales y este patrimonio que sale sale de manera temporal. Va y viene. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día. No. El tema que vamos a tratar es lo contrario. Son sobre réplicas o bienes que no son patrimonio cultural de la nación. ¿Pero por qué menciono lo anterior? Porque tienen que tener conocimiento que debido a esta protección que hay del patrimonio cultural de la nación es que se hace la certificación de la réplica de los bienes del patrimonio cultural de la nación. Es debido a esto. Porque el patrimonio cultural está protegido. Está amparado constitucionalmente ilegalmente y entonces con base a esto es que para poder hacer una identificación correcta y esta identificación lo hace el organismo competente es que se certifican las réplicas de los bienes que no son patrimonio cultural de la nación. Entonces, eso tomará en cuenta. Ese es uno. ¿Sustento en qué está? Ya vuelvo a recalcar la Constitución en la ley. Y básicamente en el artículo 60 del reglamento de la ley y en la ley general de aduanas que precisamente la considera las réplicas como mercancía restringida a tomar en cuenta. Y entonces, como hay este procedimiento establecido en el Ministerio de Cultura se tiene un servicio prestado en exclusividad para certificar aquellos bienes que no pertenecen al patrimonio cultural de la nación. Actualmente se cuenta con una consulta preliminar a través del correo recuperaciones arroba cultura punto go punto p para que cualquier ciudadano cualquier exportador pueda hacer su consulta con las con las imágenes de los bienes para saber si esto requiere o no certificación. Lógicamente tiene que proporcionar sus datos las fotografías el lugar donde se encuentran los bienes el destino del envío la forma de adquisición el motivo de la exportación y la vía de salida. Hay que tomar en cuenta para poderle dar una respuesta correcta y hacer el seguimiento de cada casa. Ya saben los tipos de respuesta pueden ser de que no requiere que requiere o necesitan verificación si el caso así lo estipula ante horas que no son de nuestra competencia pero ameritan ser verificados y después tenemos en cuenta que el servicio que se brinda tiene requisitos el requisito básico es la solicitud el pago y las fotografías saber que el certificado solo se emite tiene una vigencia perdón de 45 días así que no hacerlo si es que piensan enviar el objeto con un tiempo con mayor mayor de ese plazo debido a que si el certificado ya no está vigente no les va a servir y no hay revalidación de certificados se tiene que hacer un nuevo trámite a tomarlo en cuenta y también que los certificados que se emitan son digitales es decir ya no existe un certificado físico hay un certificado digital que se emite por sistema y el que vamos a ver a contención y básicamente que cuando ustedes vayan a exportar piezas que parezcan ser prehispánicas perrinales republicanas o de arte contemporáneo requieren contar con esa certificación para poder exportar sus bienes a tomarla en cuenta entonces habiendo dado ya esta recapitulación de la primera parte vamos a pasar así a lo que es el trámite en primer lugar ya habiendo sabido de los precedentes para llegar al trámite lo primero que tiene que hacer el administrado es presentar su solicitud con los requisitos a mesa de partes o a la plataforma virtual de atención a la ciudadanía en esa parte es presencial y lógicamente ahí va a poderlo hacer como tradicionalmente se hace pero lo recomendable es que se haga a través de la plataforma virtual de atención a la ciudadanía para en las circunstancias en las que nos encontramos evitemos en la medida posible el contacto físico ¿no? el contacto presencial o el hecho de exponernos a estar ir y viniendo una dependencia donde podemos estar de repente sujetos a contagio por eso es que estamos recomendando aquello de mesa de partes o la plataforma virtual de atención a ciudadanía en el primer lugar mesa de partes presencial verifica los requisitos en el momento mesa de partes espiritual es directo pero hay un tiempo para poder validar los requisitos se pasa a la dirección de recuperaciones o las DS con facultad delegada es decir a la unidad orgánica o al órgano competente que se encarga de atender esta solicitud una vez atendida el certificado se carga la consulta virtual de certificado para que el ciudadano pueda acceder o las autoridades eso es importante saberlo es decir ya no entregamos en físico sino que lo colgamos una página y se le da los datos al administrador donde está para que pueda acceder con ciertos datos que se van a dar más adelante a continuación y bueno vamos a ver qué es esta plataforma virtual que es la que menciono si ustedes quieren ir directamente al ministerio lo pueden hacer está en el museo de la nación esta mesa de partes presencial donde pueden llevar los requisitos para ingresar su trámite caso contrario lo pueden hacer en la plataforma virtual a través de la dirección que vemos en plataforma mincu cultura.gob.p acceso virtual en donde van a poder observar la pantalla que vemos y donde se recomienda que obtengan una casilla electrónica porque es recomendable que obtengan una casilla electrónica porque esto les va a evitar tener que estar llenando en cada ocasión todos los formularios que hagan bueno si eventualmente lo hacen no es tan necesario pero si es que ustedes van a recurrir siempre a hacer el trámite se les recomienda hacer por casilla electrónica porque así ya sus datos van a estar registrados y solamente van a tener que marcar distintas opciones que están contempladas ahí actualmente aparte como indiqué de mesa de partes presencial tenemos la mesa de partes virtual donde pueden ingresar sus expedientes pero también hay un acceso directo a la gestión de certificados para su atención por el sistema informatizado que ya manejamos que es que vamos a ver a continuación como vemos cuando ustedes ingresen a la plataforma virtual de atención a la ciudadanía van a poderlo hacer por dos formularios el formulario general que es un formulario tipo el que se hace en mesa de partes es un formulario que solicita un llenado a mano un llenado a tecleado y una anexión de los requisitos dentro de este formulario que es de manera general lo que recomendamos siempre es el formulario virtual de certificación que es más versátil y les va a tomar menos tiempo las veces que lo hagan de manera sucesiva y esto debido a que a que si ustedes ya tienen registrado su casilla electrónica este formulario va a cargar automáticamente sus datos y solamente le va a dar opciones para marcar a fin de poder solicitar el trámite entonces eso es importante tomarle cuenta porque ustedes saben que en muchos casos el tiempo es muy valioso y mientras menos le tome llenar un formulario y estar más certeros de lo que envía les va a valer entonces recomendamos por eso utilizar más el formulario virtual de certificación que lo pueden hacer directamente en el trámite Tupa que ven ahí que es el de certificado está ubicado la imagen que está a la derecha en la parte inferior es la que el link que da directamente al trámite de certificados les va a dar el formulario de la derecha y ahí van a poder obtener un texto como el que ven proyectado en primer lugar ustedes ya no van a redactar el motivo o argumentar la solicitud sino solamente seleccionar por motivo del motivo que los lleva a hacer la certificación y la vía de salida ya con eso solamente marcando o eventualmente seleccionando si es que no está ahí pueden hacerlo y después ya las fotografías si ustedes se dan cuenta están viendo en este formulario virtual ojo no es el anterior sino es el virtual que he recomendado que empleen ustedes van a poder subir por cada vez que adicionen cada pieza van a poder subir las fotografías y automáticamente el sistema ya va a sumar ustedes no van a sumar sino el sistema lo va a hacer y ustedes también pueden volver sobre sus pasos para eliminar o cargar las imágenes o lo que fuera para poder llegar a hacer sus trámites sin ninguna dificultad de igual forma ya no va a tener este teclado destino automáticamente van a seleccionarlo y cargar eso es importante el voucher lamentablemente todavía no tenemos una pasarela de pago virtual esto se hace mediante la cuenta que va a aparecer cuando ustedes entran en la plataforma virtual a las cuentas del Banco de la Nación que están para tal fin y ese voucher se va a tener que juntar para validar eso va a permitir que el documento se pueda atender de manera virtual una vez que el administrador ingrese su trámite cumpliendo con todos los requisitos y validados como les digo ese es el trámite virtual demora unas horas más debido a que tesorería tiene que validar el voucher por haber hecho una cuenta y no haber todavía una conexión de pasarela virtual para poder validarlo pero una vez que este documento está validado en todos sus requisitos y antes de eso se le asigna a un técnico el técnico cuando ya constate efectivamente que todo está validado y habiendo hecho una verificación previa de los requisitos con las imágenes procederá a coordinar la cita para la verificación de los bienes con el administrado la previsión del orden para la coordinación es en primer lugar vía email se le notifica después por teléfono de la institución teléfono de la institución y finalmente por teléfonos que ya se pueden hacer si es que las otras dos vías han fallado esto va a destinarse a un rol de citas para poder atender porque también por el tema de la pandemia de la emergencia nacional hay una restricción en la atención presencial que tenemos para hacer verificación generalmente los técnicos están yendo tres veces por semana o dos veces por semana para poder hacer solamente ese tipo de verificación ya que mientras dura la emergencia nacional y la emergencia sanitaria lo que está primando es la atención remota es decir nosotros hacemos la atención presencial para lo que el caso la merita pero la atención remota se complementa con eso y también indicar que prontamente va a estar un sistema de reserva de citas ya está pronto a implementarse para que el administrado también de entre los horarios que deje en el sistema de citas el técnico o el especialista asignado pueda seleccionar el horario que más le convenga o que más le conviene para poder acercarse a la institución a fin de hacer la verificación como les dije la verificación se realiza en la sede central o la sede que corresponda pero excepcionalmente se puede salir en ese caso en casos justificados también se puede hacer esta reserva de citas cuando ya esté implementado el sistema respectivo y lógicamente hoy un tema que he mencionado del inicio que es el tema de la pandemia mientras esté el tema de la pandemia y tenemos que acostumbrarnos a esto tenemos que saber que hay condiciones mínimas de seguridad que tenemos que garantizar para que el contagio no prosiga y es el hecho del uso de mascarilla los guantes el gel las mascaretas de protección y hasta los mamelucos cuando el caso de acuerdo a la verificación que se realiza esto es porque hay normativas internas así como también con normativas generales que ha dispuesto el estado para protegernos y contrarrestar el contagio del COVID-19 entonces generalmente y esto también lo menciono acá como un punto si un especialista va a hacer la verificación fuera de la sede y las personas no reúnen con los requisitos el especialista está en toda la obligación y el derecho de eximirse de exponerse al virus si es que los las personas que lo van a entender no cuentan con mascarillas no cuentan con los implementos respectivos bueno mínimamente la mascarilla es doble para poder hacer la verificación de sus bienes en espacios que no son propios de la institución porque en la institución si hemos implementado los espacios respectivos a fin de evitar el contagio y la propagación del COVID-19 de acuerdo a nuestros propios lineamientos y protocolos que se han establecido y precisamente esto se realiza durante la verificación una vez coordinada la cita constató efectivamente que se va a realizar en la sede el especialista lo que va a proceder a hacer es la constatación de cada pieza que se ha solicitado certificar verificando imagen con la pieza o el bien y después procediendo a redactar el acta respectiva si estos bienes no pertenecen al patrimonio cultural de la nación serán marcados con un holograma que es el que vemos al lado izquierdo es un holograma es un código de seguridad tiene un código único y repetible con también la rúbrica del especialista que permite marcar cada bien porque ese mismo código va a ser el que va a ser empleado en la fotografía y en la inscripción del documento emitir como ven ahí proyectado las verificaciones que se realizan en el ministerio se hacen en el hall principal hasta la fecha esto para evitar el tema de podernos contagiar del COVID-19 y bueno el especialista tiene los implementos respectivos como la mascarilla la careta el mamelujo y demás para poder protegerse y como ven ahí el administrado puede observar la verificación desde el vídeo que está en la calle para poder constatar que sus bienes están siendo verificados en lo cortado entonces recapitulando después de haber realizado ingresado el documento perdón se realiza la coordinación y una vez realizada la coordinación se realiza la verificación para poder identificar cada bien que se ha solicitado ser certificados con fines de exportación si los bienes no pertenecen al patrimonio estos bienes se marcan con su holograma y se hace el acta respectiva que será firmada por el administrado o su representante con la carta a poder respectiva o si ya estuviera incluida en el expediente presentado también tendrá presente esa carta para poder hacer que firme el documento respectivo este acta que menciono es muy importante ya que es el documento preliminar en el cual se va a basar el informe que el especialista va a emitir para acreditar que el bien verificado no pertenece al patrimonio cultural de la nación generalmente este acta se le envía con copia al administrado se le puede mandar un correo y básicamente da a conocer que los bienes no pertenecen al patrimonio eventualmente si se encontrar un bien que pertenece al patrimonio también se hará mediante este acta la notificación que el bien no puede salir de territorio nacional ya se emitirá mediante este documento el hecho que debido a la presunción legal de ser un bien cultural el bien no podrá ser exportado y es lo que se comunica mediante esta acta salvo que el organismo de línea competente en la dirección general de museos en una segunda opinión diga lo contrario pero definitivamente vamos a ver más adelante cómo se procede en este caso el informe es el documento técnico basado en el acta que acredita e identifica el bien como no perteneciente al patrimonio cultural cuando el caso así lo requiere y precisamente va a ser la base para poder emitir el certificado con base a este informe que es el que figura el certificado es que se va a emitir la certificación con fin de exportación si no hay informe de por medio si no hay acta hay una sucesión de documentos que hacen el sustento para poder emitir el certificado la emisión de certificado se hace mediante sistema informatizado es decir y en este caso hemos tenido algunas controversias con algunos trabajos que piensan que lo hacemos mediante plantillas core o demás no actualmente todo está informatizado por eso es que no se puede haber cambios en el sistema o en los expedientes si no hay pedido expreso y antes que se realiza precisamente la emisión por ejemplo y esto lo menciono ya que da del caso si se equivocó en algún dato el administrado el administrado tiene que pedir que se rectifique ese dato por escrito antes que se haga el acta de verificación porque una vez ya hecho el acta de verificación ya no va a haber oportunidad de poder hacer ningún cambio porque el certificado se emite tal cual como se ha emitido el acta por eso si detectan que el destino no corresponde hay un dato mal consignado su situación no es la que corresponde y está en el formulario y se percatan de ello tienen que solicitar el cambio de ese dato mediante solicitud respectiva porque si no va a salir tal cual porque ese error ya corresponde al administrado entonces como verán todo está informatizado y no se puede cambiar si es que de por medio no se cuenta con un documento real ingresado mediante la plataforma virtual y como se indicó también el documento que se emite es un documento digital es un documento virtual es decir que este documento va en un repositorio que es de acceso público pero limitado solamente al interesado al administrado y a la autoridad de control que cuente con el documento esto es muy importante salir y precisamente la firma que se realiza en cada documento está avalada por una firma que tenemos y que permite que el documento sea válido en los lo que se hace de forma virtual obviamente se puede imprimir el documento porque después vamos a ver más adelante que hay una forma de poder acceder a él mediante la impresión de documento pero es importante tener en cuenta que es documento digital y está en un repositorio digital también de la mejor forma y qué es lo que característica a este qué es lo que caracteriza a este documento pues básicamente que es un documento que tiene diversos elementos que permiten dar su identificación como la fecha de expedición ya saben es válido por 45 días el número de certificado que es único y irrepetible los vistos digitales del supervisor y del especialista que ha realizado el certificado la firma digital de quien lo emite que es el director la directora de recuperaciones el número de informe que es el sustento del certificado y un código QR que permite acceder a este documento si es que se imprime mediante el aplicativo respectivo este documento que es en primera parte en la primera en la primera hoja o en las primeras hojas de manera descriptiva con código cada bien tiene sus anexos donde va la fotografía precisamente el anexo donde va la fotografía va el número certificado que es único y irrepetible el código del bien verificado y el número de expediente que está relacionado con el expediente atendido al ser un documento virtual digital es un PDF que es único lógicamente no va a estar separado no son las hojas que van a correlación y por eso es que tienen la firma digital de respectiva para su validación mediante la consulta virtual que se hace ¿y cómo es que accedemos a esta consulta? pues bien la consulta que se hace para poder acceder al certificado y medido al certificado y medido es mediante es mediante la página que ven proyectada sistemas cultura.gov.pe consulta certificados index jcp esto se hace recomendamos el buscador google chrome que es el que brinda menos problemas para acceder eventualmente lo podrían hacer también por otros buscadores pero es el más recomendado porque hasta ahora no se brinda ningún problema y esto lo van a hacer cuando ya el certificado esté emitido lo que generalmente se hace cuando el certificado está atendido es que se manda un correo de confirmación donde se va a dar el número certificado para poder hacer la consulta respectiva y por qué digo el número certificado porque lo que van a ver cuando hacen la consulta una vez que ingresen a la página es que lo que requiere el sistema es el número certificado el número de documento de identidad y el código que aparece es la forma como se va a acceder al documento este documento lo pueden descargar lo pueden reenviar y pueden hacerlo la autoridad competente lógicamente va a ver el documento lo puede leer lo puede observar lo puede verificar y también lo puede consultar en la misma página web de la cual ustedes descargan este tipo de documentos y valga la ocasión para mencionarlo es de para acceso a la información pública lo tenemos en consideración como información reservada es decir no es de acceso público más que para el interesado es por eso que solamente quien sepa el número certificado quien sepa el número de documento de identidad puede acceder al que básicamente es administrado o la autoridad que consulta nadie más porque la información que está ahí es solamente interés para la persona que produce ya que está amparado por el secreto comercial por eso hay que tenerlo en cuenta porque esta información no es dominio público sino solamente para el interesado y para la autoridad que consulta es donde se adquiere adicionalmente el certificado que se emite tiene un código QR como bien proyectado con cualquier aplicativo que acceda a los códigos QR se puede hacer la consulta al certificado que se ha metido básicamente esta consulta va a permitir que la persona el administrado o la autoridad que tenga en la mano este certificado pueda acceder directamente al documento que está colgado en el repositorio del Ministerio de Cultura va a acceder directamente haciendo el escaneo respectivo y va a poder ver y comprobar que efectivamente el documento que tienen a la mano o el documento que les han enviado por correo electrónico corresponde al documento que ha sido atendido por el Ministerio de Cultura con fines de exportación y en caso se tiene acceso a este código QR también se puede hacer descargas claro al igual que en la consulta se puede descargar también este PDF o eventualmente también se puede hacer la búsqueda mediante código QR si es que fallara la búsqueda lo pueden hacer de manera manual para poder acceder al documento que se ha emitido y que está colgado en la página respectiva del Ministerio de Cultura ¿no? Presunción ya estamos llegando casi al final de la participación y el tema de presunción es debido a que como indiqué anteriormente los bienes que se identifican durante la atención de estratificaciones podrían ser algunos que son presuntamente bienes culturales si el especialista detecta que algún bien que ha verificado es presuntamente un bien cultural lo va a consignar en el acta y le va a notificar al administrador mediante este acta pero adicionalmente de oficio va a ser una gestión para protección provisional del bien esto es debido a que como hay una intención claramente indicada por el administrado de que desea exportar el bien esto sería como una posible afectación que pudieras sufrir el bien lógicamente la administración ha cumplido con todo lo de rigor de ley o sea él no está infraccionando pero sí ha dado a conocer una posible afectación al bien y con base al reglamento de la ley que dice que de oficio uno tiene que intervenir como institución ante la afectación o riesgo por la afectación del patrimonio cultural de la nación lo que procedemos a hacer es hacer la protección del bien que es básicamente hacernos nuestro informe elevarlo para que sea esta resolución y ya el área competente que es la dirección general de museos hacen la resolución para que el bien no se exporte o sea para que el bien no se exporte que sea la posible afectación y después proceder a su declaración y registro del bien como integrante de patrimonio cultural de la nación es lo que hay que tener en cuenta y como ven ahí hay resoluciones de protección provisional de presunto bien cultural entonces en tanto este bien sea un presunto bien cultural se va a proteger si es que eventualmente la dirección competente de la dirección general de museos considera que no merita o que el bien no fuera tuviera las características para ser considerado patrimonio se le puede quitar esa condición y una vez que quita la condición ya el bien se podría exportar finalmente pero eso tiene un proceso porque es un proceso mucho más largo pero hay que tener en cuenta que si es que el bien se deniega se le va a notificar al administrado para que lo registre y se va a hacer la protección provisional al respecto debo mencionar que en más de una ocasión ha sucedido que de repente nosotros hemos notificado al administrado con el acta y el administrado por propia voluntad y en pocos días ha solicitado el registro de su bien y se les ha registrado entonces básicamente ya se habría cumplido con una parte de lo que es porque es muy importante eso de que se registren los bienes porque de acuerdo a ley la solicitud de registro es obligatoria para el administrado y el ministerio actúa de oficio cuando detecta un presunto bien que pudiera ser patrimonio va a proceder a su identificación para su declaración y registro en lo que procede en esos casos entonces ya siendo casi la penúltima presentación y después estar abierto ya no sus preguntas vamos a hacer nuevamente acá otra recapitulación de lo que hemos visto uno nuevamente recalcar que el patrimonio cultural de la nación está prohibido de ser exportado al extranjero salvo excepciones muy puntuales ¿cuáles son esas excepciones? bueno cuando es por fines culturales cuando es por investigaciones y restauraciones que se no puede hacer en territorio nacional o cuando son con fines diplomáticos y estas salidas son temporales ¿por qué lo menciono? porque el tema de patrimonio no lo hemos tocado ahora solamente estamos sabiendo por qué es que se certifica se certifica porque el patrimonio cultural no puede salir del territorio nacional y entonces debido a eso hay un trámite para certificar las réplicas del patrimonio cultural y eso es lo que hemos visto hasta este momento entonces ¿y cuál es el organismo competente en materia de patrimonio cultural de la nación? el organismo competente en patrimonio cultural de la nación es el ministerio de cultura para los bienes culturales muebles y adicionalmente sus órganos adscritos la biblioteca nacional para material bibliográfico y archivo general de la nación para el material archivístico documental son los órganos competentes entonces ellos se encargan de emitir una opinión para esos temas en el caso del ministerio de cultura como atendemos los bienes culturales muebles esta certificación se da para aquellas réplicas que se deseen exportar al extranjero este servicio es un servicio prestado en exclusividad por el ministerio por ser el organismo competente y va a certificar que un bien no pertenece al patrimonio cultural de la nación los reeditos ya saben la solicitud la fotografía y el pago los bienes deben ser llevados a la sede central y la vigencia de certificados es 45 días si en caso se encontraran bienes que presuntamente son bienes culturales o son bienes que enteran el patrimonio cultural de la nación se va a negar la salida se va a constatar se va a hacer de conocimiento en el acta esta condición y se va a proceder de oficio a hacer la protección provisional de los bienes eso es lo que tener en cuenta para saber por qué actuamos de esta manera lo hacemos porque protegemos el patrimonio lo hacemos porque tenemos que velar porque los bienes culturales no se pierdan no sufran de esta afectación y finalmente para identificar también los presuntos bienes que pudieran ser encontrados en este tipo de servicio que se presta a la comunidad finalmente vamos a ver acá la normatividad que ya la habíamos mencionado lógicamente sobre la base para emitir estas certificaciones recuerden que el estado para poder actuar y para poder exigir algo al ciudadano tiene que atontar con una base legal sin eso no lo puede ser actuaría de oficio pero todo lo que está en el estado está normado está amparado en una ley en una norma en la misma constitución entonces lógicamente como normatividad como base de toda nuestra normatividad tenemos la constitución política del Perú en su artículo 21 que es el artículo que habla de la protección del patrimonio cultural de la nación tenemos una convención muy importante la convención del UNESCO en 1970 convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación la exportación la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales esta convención es muy importante ¿por qué? porque como entenderán miren la fecha que hablamos 1970 la protección y las certificaciones que se dan con tal finalidad no es solamente una condición surgida del estado peruano no es una es una concepción y es un acuerdo a nivel internacional a través de la UNO es más esta convención tiene más de 100 países suscriptores es decir a nivel internacional se protege el patrimonio y esta convención también permite que establezcamos este tipo de medidas para poder proteger el patrimonio cultural de la nación y precisamente como este tipo de medidas dicen que se otoran certificaciones o medidas para poder evitar que el patrimonio no salga del territorio nacional es que se hace con esa finalidad después tenemos la ley 28 29 6 que es la ley general del patrimonio cultural de la nación donde precisamente se dan los parámetros y las las directivas para poder proteger el patrimonio cultural de la nación y es de ahí donde se indico que expresamente se menciona que el patrimonio cultural no puede salir del territorio nacional definitivamente no y si lo sale y si sale es excepcionalmente bajo ciertas consideraciones y de manera temporal es por eso que lo que no es patrimonio necesita contar con la certificación la ley 29 5 6 5 es la ley de creación del ministerio de cultura que es el organismo competente ministerio de cultura recuerda antes instituto nacional de cultura hoy fue absorbido el INC por el ministerio de cultura cuando se creó después la ley procedimientos administrativos general la ley 27 444 es importante mencionarla porque es la base para poder hacer ese tipo de requisitos y trámites se ampara en esta normatividad el decreto legislativo nubo 10 53 la ley general de aduanas que precisamente contempla el hecho de que la mercancía restriquida no puede salir sin la certificación del organismo competente en este caso las réplicas de bienes culturales no pueden salir si no cuentan con el certificado del ministerio de cultura lo tiene contemplado la aduana y por eso es que no permitiría que réplicas de patrimonio cultural se hagan sin esta acreditación el decreto supremo 011-2016 el reglamento de la ley 28-29-6 donde se establece que las réplicas de bienes culturales deben contar necesariamente con el certificado del ministerio de cultura eso es lo que se ha establecido el decreto supremo 01-2015 el TUPA del ministerio de cultura aún vigente es que establece como servicio exclusivo esta certificación la resolución ministerial 142-2015 del EMC que precisamente habla de la facultad y formato del certificado que han visto o sea ese formato que tienen no es que se le ocurrió la dirección sino que es establecido por una resolución ministerial para poder tener un formato único para este tipo de documentos y la directiva en 1-003-2020 del viceministerio de patrimonio cultural y industria culturales aprobada con resolución ministerial 169-2020 que es la que actualmente está vigente y establece el certificado digital la atención virtual para la certificación de bienes que no pertenecen al patrimonio cultural con fines de exportación eso es básicamente lo que les he querido brindar en este momento para que tengan conocimiento de la certificación de aquellos bienes que no pertenecen al patrimonio cultural y vayan a ser exportados y bueno agradezco por su atención y quedo ya no a lo que ustedes desean preguntar sobre el tema para dar la respuesta correspondiente muchas gracias bien vamos a ver algunas preguntas inquietudes de quienes están asistiendo qué consideraciones tengo que tener en cuenta para exportar réplicas de huacos para exportar réplicas de huacos básicamente estamos hablando de cerámica prehispánica es decir que está imitando los objetos que vienen de época antes de la llegada hispana en realidad que el ministerio no da ninguna consideración para que sean este tipo de réplicas una réplica puede ser un objeto que imita que recrea o que sea inspirado en una pieza original ya sea en mayor menor o igual dimensión entonces para que uno pueda crear esto no hay un reglamento no hay una directiva solamente lo único que necesita si lo va a exportar es contar con la certificación no es necesario que se haga una marca previa no es necesario que se haga una dimensión establecida porque lo que usted va a solicitar frente al ministerio de cultura es un certificado y el especialista va a proceder a hacer la constatación de la pieza de acuerdo como usted lo requiere es decir constatar que la pieza no sea patrimonio es lo único que se requiere no hay normativa por parte del estado que diga que una réplica debe hacerse de tal o cual manera eso es a discrecionalidad y a gusto de la persona que quiera realizarlo y nosotros solamente constatamos que el bien que se va a exportar no pertenece al patrimonio cultural de la nación gracias bien a ver ¿qué productos del sector cultural son los más exportados desde Perú? desde el sector cultural pasando por lo que es nuestra nuestras competencias como dirección de recuperaciones vemos mucho uno cerámica bastante de tipo prehispánica dos mobiliarios tipos antiguos republicanos tres pinturas pinturas de réplicas este yberrinales es lo que mayor cantidad sale adicionalmente también últimamente están saliendo pero de maneras unitarias muchas recreaciones de obras extranjeras eso no requiere certificación pero sí verificaciones en nuestros módulos pero sería eso el tipo de bienes que generalmente están más saliendo siempre hay un mercado para lo que son las réplicas prehispánicas siempre también y con bastante sobre todo en Norteamérica para lo que son los mobiliarios de época de estilo y las pinturas coloniales que generalmente se van a diversas partes del mundo eso sí bien la última pregunta ¿qué requisitos necesito si quiero exportar libros educativos? ahí sí pecaría de dar una mala información porque el material bibliográfico documental lo ve la Biblioteca Nacional recomendaría hacer la consulta a este ente que creo que no habría mucho inconveniente pero ellos como organismo competente son quienes se encargan de dar la pauta en cuanto a lo que es material bibliográfico nosotros acargamos como Ministerio de Cultura lo que son bienes culturales muebles lo que sea recreaciones réplicas o copias de objetos de épocas prehispánica pirreinal republicana y arte contemporáneo nuevamente agradecidos por la invitación y por la participación y por llegar a usted precisamente en nuestra dirección la dirección de recuperaciones del Ministerio de Cultura que está a cargo de este tipo de servicio trata de brindar dentro de los plazos establecidos dentro de lo que nos ha confiado la institución para poder atender de manera correcta al administrado queremos brindar la mayor facilidad para que puedan exportar sin problemas sus mercancías sus objetos y estamos para atenderlos y consultarlos cualquier comunicación ya saben al correo recuperaciones arroba cultura punto o punto p a fin de dar respuesta a sus consultas o a sus comentarios o poder saber de lo que les inquieta o de o lo que quieran que respondamos para poderlo atender con mayor facilidad y también para brindar la atención que se merece gracias gracias a suscríbete